Dos jóvenes cristianos fueron acribillados por malhechores en un intento de atraco anoche cuando estos se trasladaban en una motocicleta por el kilómetro 30 de la autopista Duarte. Los parientes de las víctimas se preparan para llevar a cabo el velatorio. Nuestro periodista Ramón Peguero se encuentra en directo desde la guayiga de Pedro Franco, lo último de este caso. Adelante Ramón. Gracias, buenas tardes. Hoy en esta barriada reina la tristeza y la consternación por el vil asesinato a tiros de estos dos jóvenes. Este es el ambiente en la casa de José Manuel Gómez Jiménez de 38 años, padre de cuatro niños. Su madre llora desconsolada su pérdida. Él junto a Javier de Jesús Hernández de 27 años se trasladaba anoche en una motocicleta por el kilómetro 30 de la autopista Duarte cuando fueron interceptados por los asaltantes que les quitaron la vida. Ay, pero mi hermano trabajaba, iba a la iglesia y venía aquí a su casa. De su trabajo aquí a la iglesia. Ese no salía aparte. Así solamente le pasó eso porque salía acá, porque tenían una actividad en la iglesia. Los jóvenes que eran cristianos serán velados en sus casas maternas, ubicadas en el sector La Guayiga de Pedro Brown. No tenía problema con nadie, mi hermano. Ese fue un intento de atraco. Un buen padre, un buen amigo, un buen esposo, era un muchacho cristiano. La policía investiga el crimen. El personal de la policía científica se apersonó a la escena, realizó los levantamientos correspondientes y se levantó uno, unos casquillos que se encuentran ahora mismo en balística para fines de investigación. Los familiares de ellos piden a las autoridades dar con el paradero de los asesinos para que sean sometidos a la acción de la justicia. Es todo, retorno contigo. Gracias, Ramón.